El congresista Vicente Ceballos es el candidato de la bancada de solidaridad nacional para presidir la mesa directiva del Congreso. Así es el anuncio, lo hizo el propio líder del partido, el alcalde Luis Castañeda Lozio, quien a través de su cuenta de Twitter señaló que Ceballos goza de la sensatez y no hay capacidad para ejercer el mencionado cargo.